Creo que hay que entender lo que ha ocurrido en estos, o que está ocurriendo, lo que ocurrió hoy en el circuito 2-1 y lo que está ocurriendo en el circuito 8-4 en este momento aquí en la capital. Primero viendo específicamente lo que ha ocurrido en el circuito 2-1 allá en la provincia de Cocle. Recuerdan que ayer había otros resultados. Teníamos aquí a Julio de la Guardia, pero también al diputado de Moca, el señor Víctor Carles. Hoy cambió la cosa y hubo una gran discusión, por cierto, allá en Cocle, pero al final el Tribunal Electoral ya proclamó oficialmente a Néstor Guardia como diputado de la Alianza PRD Molirena y al señor Julio de la Guardia como diputado del partido Cambio Democrático. Hay que entender esto, se han anunciado impugnaciones, pero hasta el momento ellos dos son los diputados por el circuito 2-1. ¿Qué fue lo que ocurrió? Hasta ayer, como decía, había un diputado de Moca, el señor Víctor Carles, que había recibido ya la curul. Resulta que entre las últimas horas de la noche, primeras horas de la madrugada, aparecieron una gran cantidad de votos dentro de unas actas. Estos votos se sumaron todos, en su gran mayoría al señor Néstor Guardia, y eso pues provocó las deficiencias. Solo falta una mesa todavía aquí en el circuito 2-1 por escrutar, y según la información que estamos recibiendo, no hay mayor diferencia. Por lo menos así lo ve el Tribunal Electoral, y en este instante, estos serían los dos diputados. ¿Qué puede pasar? Puede haber impugnaciones, puede haber otros procesos, dependerá mucho de las decisiones que tome el movimiento Otro Camino, quien en todo caso es el que estaría perdiendo esta curul, con lo que quedarían tres curules para el movimiento Otro Camino. Esa es la realidad en el circuito 2-1 allá en Penónomé. Entonces, hasta ahora, Néstor Guardia y el señor Julio de la Guardia, los dos diputados que estarían en el circuito 2-1 en Penónomé. Vamos ahora a ver lo que está ocurriendo en el circuito 8-4 particularmente, entendiendo también que en el circuito 8-4 hay otra discusión en este momento. Esa discusión en el circuito 8-4 tiene que ver más que nada con la conformación de la distribución de cada una de las curules. Así que vamos a ver en breve, también Genia y Gustavo, lo que está pasando en el circuito 8-4, en donde también la discusión principalmente gira en función del resultado que puede representar una curul. Las declaraciones que han dado los involucrados principalmente, entre ellos el candidato a diputado, Alejandro Pérez, quien era él y quien es el suplente del señor Ricardo Martinelli. Recordemos que el señor Ricardo Martinelli fue inhabilitado en este proceso electoral. El señor Alejandro Pérez, como suplente del señor Ricardo Martinelli, toma entonces la posición de él en el circuito 8-4 particularmente. Y es allí donde él lo que está planteando principalmente es que hay algunas inconsistencias en las actas que se han presentado en la junta circuital de escrutirio. Esto ha traído como consecuencia que él esté reclamando un medio cociente y tendría entonces en disyuntiva la postulación de Grace Hernández como candidata a diputada, como diputada mejor dicho, designada en este momento o electa en el circuito 8-4. El resto de los candidatos en este circuito, Roberto Zúñiga, Javier Sucre, Ernesto Sedeño de Moca y Jorge Blois de la libre postulación no tienen ese problema. Esto afectaría al diputado en todo caso, o el diputado ahora designado, Grace Hernández, que tiene un residuo. Y dice el señor Alejandro Pérez cuando llega a la junta circuital de escrutinio del 8-4 que él no está peleando particularmente el residuo. Él lo que está peleando es un medio cociente que le puede corresponder al partido realizando metas. ¿Qué va a pasar en este momento? Creo que hacen falta poco más de 15 mesas todavía por contar. Es lo último que dijo el señor Alejandro Pérez. A ver entonces cuáles serán los resultados primordialmente para definir si el partido realizando metas recibe o no ese medio cociente que está reclamando el señor Alejandro Pérez. Mientras tanto, y tal cual la información que estamos recibiendo en este momento de la transmisión extraoficial de resultados del Tribunal Electoral, es Roberto Zúñiga, Javier Sucre, Ernesto Sedeño, Jorge Blois y Grace Hernández la que ocuparían esas curules por este instante. Pero esto puede cambiar de aquí a las próximas horas. Es importante entender de qué manera nosotros hemos trabajado todos estos días con esta tecnología Follower, ya que la tecnología Follower ha permitido transformar en información gráfica toda la data que nos llega del Tribunal Electoral. Han sido ya tres días con hoy de este trabajo continuo en donde en tiempo real se ha podido transformar toda la data que llega desde el Tribunal Electoral en esa información gráfica que puedan ustedes presentar y recibir de una forma mucho más entendible.